Solamente una palabra, solamente una razón, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me acuerdo en que no llora, ni en la mesa me presenta, o el color de ti corona, si yo se lo voy a dar. Solamente una palabra, si es que aún me llega a vos, y si va en ti con alma, tu presencia, no te quiero hacer preguntas, solo una perdición, y sin más de razones, mucho mejor. Solo déjame olvidarte, carnal, y perderme conmigo en tu mirada. Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, o que sabe tu mano, que es tu cargada. Solo déjame olvidarte, carnal, y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada. Solo déjame olvidarte, carnal, y que nadie diga nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!